Le entregamos el petitorio que yo les envié a ustedes, simplemente con palabras muy sencillas, el aumento de la asignación, el aumento de los planes sociales al doble, que terminen el maltrato con los compañeros cuando vienen a hacer las encuestas, donde les exigen, les piden más o menos hasta qué color de remera usan y por qué suben a los micros y qué reclaman y los hostigan y los están hostigando ahora con el programa de Hacemos Futuro, que es el Ellas Hacen y la Argentina Trabaja Fusionados y desde el barrio, les están pidiendo que estudien obligatoriamente y terminen la primaria y el secundario, cosa que vemos con buenos ojos, obviamente nunca nos vamos a oponer a que los compañeros terminen su primaria y su secundaria, pero les están amenazando cada vez que vienen acá a hacer un trámite que si no terminan esto, les van a bajar el plan, que si van a las marchas, les van a bajar el plan, entonces también ese hostigamiento que reciben nuestros compañeros permanentemente, queremos darle un corte definitivo, eso le pedimos al gerente, el gerente nos recibió el petitorio firmado por las 4 o 5 agrupaciones que pertenecemos a la CETEP y también nos acompañó el secretario gremial del sindicato de acá, solidarizándose con la protesta y con la movida. Esta jornada de lucha hoy fue aprobada a nivel nacional por delegados de diferentes movimientos sociales que esta misma medida se está llevando a cabo en todo el país y justamente por lo que decía recién la compañera, lo mismo, ya estamos cansados de que siempre los platos rotos termina pagando el pueblo trabajador, los trabajadores y trabajadoras de este país, estamos cada vez más vulnerables, más complicados, nos llevamos a fin de mes, nuestros comedores y merenderos lamentablemente se están llenando cada vez más de pibes y ya prácticamente a veces no tenemos respuesta de cómo poder bancar esta situación. Entonces esta medida de lucha, estamos en alerta y en pie de lucha para demostrar al gobierno y a toda la gente que nos vamos a permitir que esto suceda, que vamos a salir a la calle, el pueblo defenderá al pueblo y nosotros como pueblo vamos a estar en las calles siempre que sea necesario. Buscamos solamente lo que es justicia social, queremos una sociedad más justa para todos y para todas, queremos que nuestro salario alcance para las condiciones mínimas y eso es lo que nosotros vemos como justicia social. Lo que vemos nosotros es que si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Y consideramos que es momento de las agrupaciones sociales porque el problema social, más allá del modelo económico que sabemos que nos afecta a todos y a todas, nos parece que es momento de salir, manifestar pacíficamente, pero estar en la calle porque es nuestro lugar, desgraciadamente nos afecta a toda la sociedad, todos los ámbitos, toda la clase social de todo el país está afectada, por eso esto es algo que se hizo totalmente federal en todo el país y me parece justo y validero que en cada distrito se manifieste, porque cada cual tiene que estar en su localidad reclamando por su vecino. Calculo que todos los que estamos acá presentes y todos los vecinos de Luján en algún momento se vieron afectados por la boleta de la luz, por la boleta de gas, por los servicios y desgraciadamente nosotros estamos quedando excluidos de la sociedad. Algo que se vivió en el 2001, los que somos bastante grandecitos y sabemos y no queremos volver a que pase lo mismo, porque desgraciadamente cuando hay pobreza hay exclusión social y es nuestra pelea y nos estamos haciendo cargo. De una vez por todas la Argentina creció, maduró y estamos en la calle no peleando sino reclamando nuestro derecho. Como integrante acá del barrio trabajo también como artesana y somos integrantes de un grupo de cooperativa Aladoquín y somos manualistas, somos artesanos y trabajadores de la calle que también estamos afectados en esta crisis y estamos participando para recibir nuestros derechos también. Nosotros creemos que ellos no quieren esto, lo que pasa es que los anuncios del presidente del otro día de que habían aumentado la asignación por hijo y que habían aumentado los programas sociales era un acuerdo que habíamos hecho hace tres meses. Entonces cuando él edulcora un poquito su discurso diciendo esto va para peor, van a aumentar las naftas, tenemos que seguir ajustando, discúlpenme, pero es lo que recibimos y toda esa zaraza que hace permanentemente viene a anunciar delicadamente, como con un manto de protección y ternura, que iba a haber unos aumentos que se iban a pensar a cobrar ahora en septiembre. Lo cual es una cosa que ya habíamos ganado, que era una lucha que ya habíamos hecho y que se había programado hace tres meses que los compañeros de 4.700 iban a pasar a cobrar 5.500, que es lo que cobran desde hace dos meses, el mes pasado, y este para terminar en octubre en 6.000. O sea que lo que anunció ya estaba hecho, por eso pedimos un aumento de 10.000 pesos para los compañeros. ¿Cómo lo van a tomar? No sé, está la marcha. Esto en todo el país está sucediendo en este momento, en capital, en el AC central. Así que esperemos que una vez, una vez, esté una vuelta para al lado de los trabajadores. Ministra de Desarrollo Social de la Nación abre y recibe a los compañeros nuestros, pero dice que sí y después no ejecuta las medidas que nosotros le pedimos. O sea que debería ser urgente, porque la verdad que lo que se pactó hace tres meses ya no tiene ningún sentido ese dinero. Que logramos, que para nosotros era mínimo, pero eran 1.000 pesos más para los bolsillos de cada casa, como decían los compañeros, 2 de cada casa tiene un plan y esos 1.000 pesos hoy están desvanecidos absolutamente. Nosotros venimos acá porque es parte del programa de lucha que armamos en la CETEP, pero la verdad que viajar con los compañeros hasta capital es un tema económico también que no podemos sostener. Por eso venimos a donde hay centrales, UDAI acá en lo local. Debería impactar lo antes posible.